Bueno, yo empecé a patinar desde los cinco años, porque la mayoría de mi familia patinaba, mis primos, la mayoría. Ellos me inspiraron básicamente porque, obviamente, tú ves a una persona más grande que tú, alguien de tu familia haciendo algo y te provoca hacerlo para ser como él, como ellos. Entonces, yo empecé con una tabla china que me compró mi papá, a ver si es que me gustaba, y a la semana aprendiendo loli la partí. Luego me compraron una mejor y fui entrenando y entrenando y entrenando y a los siete años gané mi primera competencia. Y bueno, desde ahí estoy patinando. Empecé con el skate, pero luego como a los diez años dejé el skate porque me empezó a interesar el fútbol. Y dejé el skate por cinco años y lo volví a retomar a los quince años por cuestiones de la pandemia. Por cuestiones de que no podía entrenar. Y dije, bueno, ya que no puedo entrenar voy a empezar a patinar otra vez mientras tanto para mantenerme el físico. Básicamente, es un poco... Da un poco de nervios porque, obviamente, llevas el orgullo y la representación de tu país en él. Y debes patinar y ser lo mejor posible para cumplir las expectativas de las personas, ya que todos están haciendo un gran esfuerzo para que nosotros podamos ir a representar y como tal debemos reconversar. Es como algo que te llena. Para mí es libertad. Siento mucha paz y pasión cuando patino. Bueno, más que todo, nadie en Houston. Y es porque es un skater muy joven y ha logrado muchas cosas en el tiempo que tiene. Empezó desde abajo, como muchas personas, y él no contaba con el apoyo de nadie. Y, actualmente, es uno de los mejores skaters en el street que hay. Y creo que en las Olimpíadas pasadas quedó de tercero. Bueno, yo, actualmente, estudio Comunicación Social. Entonces, creo que seguiré estudiando para ser un comunicador social en un futuro. ¡Gracias!